Bienvenidos una vez más a su canal Romney Online. En esta oportunidad vamos a resolver esta transformada de Laplace inversa que me consultaron, el caso de dos polinomios con igual grado, la ecuación de segundo grado que es el segundo grado. Normalmente cuando se trabaja con la transformada de Laplace y hay funciones polinómicas, el numerador, el grado del numerador es menor al grado del denominador. Y obviamente hay varias opciones, si es factorizable, si no es factorizable, fracciones parciales que se usa mucho, etc. Pero cuando tienes dos polinomios de igual grado, en este caso dos y dos, se recomienda hacer división de polinomios para desarmar esto o debilitarlo y llevarlo a un terreno que puedas resolverlo por tablas de transformada de Laplace. Igualmente fracción parcial puede estar a la mano, en dado caso que se ha factorizado en el denominador. Pero bueno, un paso a la vez. Vamos primero con la división de polinomios. Tomamos el numerador y el denominador. Aquí tenemos 7s cuadrado más 4s más 9. Se va a dividir, esto se llama por la división larga, s cuadrado menos 7s más 10. Un pequeño recordatorio para las personas que han olvidado un poco el método. Tienes el dividendo, tienes el divisor, tienes el cociente y tienes el residuo. Serían los cuatro términos que nosotros vamos a manejar. Después que tú hagas la división completa, aunque se llegue al residuo, o sea que el residuo sea ya de menor grado que 2, que el exponente 2, el polinomio, se reestructura de la siguiente manera. La división de polinomio original, o sea F entre G, va a ser igual al residuo dividido entre el divisor más el cociente. La división de polinomio es muy útil, de hecho se utilizan integrales también. Bueno, debido a que la transformación de Laplace sabemos que viene de una integral que son ya hermanos, es como el hermano mayor, por decirlo así. Y se utiliza también en integración cuando suceden estos casos. O sea que estamos hablando de un caso que no es nuevo realmente, ¿ok? Bien, vamos a hacer la división de polinomio. Si tenemos ese cuadrado de aquí, 7c cuadrado, siempre en división de polinomio la división larga, es eliminar el término de mayor grado. Todo, por supuesto, ordenado decreciente. Tendría que multiplicar por 7. 7 por s cuadrado, para dar 7c cuadrado, pasa para acá negativo. 7 por menos 7 es menos 49s, pasa para acá positivo. Y 7 por 10 es 70, pasa para acá negativo. Entonces recuerden que la división es una resta realmente, ¿no? Pero resumida. Aquí tenemos 7c cuadrado. Acuérdense que al multiplicar todos cambian de signo. Que hay menos más, más cambia menos. Y el término mayor se elimina. Esa siempre es la intención de la división de polinomios. Vamos a ver qué tal nos queda el residuo. 49 más 4 es 53s y menos 70 más 9 es menos 61. No puedo seguir dividiendo porque ya está S de menor grado que ese cuadrado. Entonces ya podemos reestructurar de esta manera. Pero directamente en la plaza inverso. ¿Por qué no? Tendremos el resto o residuo entre el divisor más el cociente, ¿no? 53s menos 61 entre ese cuadrado menos 7 más 10. Aquí está, mira. Más 7 siguiendo los mismos pasos de la división de polinomios. Clásico, ¿no? Álgebra básica. Ahora, aquí podemos separar en dos transformadas de la plaza. Pero esta ya es un ejercicio típico. Este es un ejercicio normal. Por decirlo así. Bueno, no estoy diciendo que este sea normal. Pero, bueno, sí, sí es normal. Es este. Ya es un ejercicio típico. El denominador tiene dos opciones. Si es factorizable, puedes hacer fracción parcial. Y si no lo es, haces completación de cuadrado. Pero es factorizable. Dos números que multiplicados sean 10. Y sumados, o sea, menos 7. Sí se puede. ¿Por qué no? Sea S menos 2, S menos 5. Vamos a tomar solo esta fracción aparte. No olvidemos el más 7. Va a quedar esperándote. Y vamos a hacer fracción parcial. Menos 2 por menos 5 es más 10. Y menos 2 menos 5 es menos 7. Fracción parcial de dos términos lineales. Con solución real a 0. O sea, este le hace 0 el 2. Este le hace 0 el 5. Recordamos que es con una letra. A entre S más 2 más B entre S menos 5. Cada quien tiene métodos para resolver esto a su estilo. No hay ningún problema. Ya de aquí en adelante como quieran. Yo normalmente tomo el denominador y lo mando a multiplicar. ¿Ok? A las dos fracciones. Al hacer esto, si el denominador pasa a multiplicar a cada uno, cancela el S menos 2 y queda A por S menos 5. Si estos dos pasan a multiplicar al B, cancela el S menos 5 y queda B por S menos 2. ¿Ok? Solamente este denominador que pasa a multiplicar. Pero el método al que ustedes gusten no hay problema. Como los dos términos se hacen 0, tú puedes hacer o reemplazar el S igual a 2. O sea, el número que hace 0. Este denominador. Y él te va a dar justamente la letra donde él viene. Que es la A. Y se reemplaza en toda esta igualdad. Para que la igualdad se cumpla. ¿Verdad? A y B tienen que ser determinados. Tenemos que conseguir el valor de B. Podemos reemplazar 2 en todo. La expresión B que va a eliminar a la B. Y deja el valor de A. Es decir, 53 por 2 menos 61. Aquí reemplazo el 2 menos 5. Y aquí el 2 menos 2. Esto se elimina. Por eso hay que utilizar el número que hace 0 el denominador. Es ventajoso. Porque va a eliminar la letra contraria. Y defiende la letra donde él está. Aquí tendremos 53 por 2 menos 61. Da 45. Lo pueden verificar. Y aquí menos 3. Por supuesto, el menos 3 pasa a dividir. Y nos queda que A es menos 15. Te acabas de ganar una vida para seguir participando. Por supuesto, el método funciona. Ahora vamos con S igual a 5. Sería el otro número que hace 0 el denominador. Eventualmente va a eliminar a la A. Y defiende a la B. 53 por 5 menos 61. Y aquí 5 menos 5. Esto se elimina. Y aquí 5 menos 2. ¿Ok? Este se elimina a la A. Aquí quedará 204 igual a 3B. El 3, por supuesto, pasa a dividir. Y nos quedará B igual a 68. Te acabas de ganar otra vida. Ya tenemos entonces A y B. Y lo podemos regresar acá a las fracciones parciales. Y ya tenemos 3 términos. Porque recuerden, más 7. Entonces vamos a colocarlo en los 3. A es menos 15. B es 68. Y más 7. Vamos a separar en 3 transformadas. ¿Ok? Gracias a Pierre-Simon Laplace. Sacamos a menos 15. Laplace inversa 1. 13 menos 2. Sacamos 68. Laplace inversa 1. 13 menos 5. Y 7. Laplace inversa de 1. Como sabemos, estos son estos exponenciales. Populares. Básicos. Y el 1 es bastante curioso, ¿no? Pero lo puedes conseguir en tu tabla de transformadas sin ningún problema. Aquí tendremos menos 15. Es exponencial a la 2T. Prende la cámara que ya tenemos. Prende la cámara. Más 68 exponencial a la 5T. Recuerden que es exponencial con el signo contrario. Es exponencial con el signo contrario. Y en laplace inversa de 1. Es la función delta de Dirac. Que la puedes conseguir en tu tabla de transformadas. Y por supuesto, hay un capítulo completo en los libros de ecuaciones diferenciales. Yo recomiendo mucho el Dennis Seale. Que lo puedes encontrar también. He referido muchos de mis ejercicios acá en el canal. En la sección que les voy a dejar al final. Y así pueden estudiar esta función tan importante. Así como existe la función de escalón unitario, ¿no? De GeaViside. También la pueden estudiar. Ok. Para la verificación, como siempre. Si coloco la transformada en el programa MAPLE. Efectivamente, todo está perfecto. 7, Dirac. Aquí está, aquí está de último. 68 es exponencial en la 5T. Y menos 15 es exponencial en la 2T. Todo está en orden. Eso para que estén un poco más tranquilos. Y tengan verificación. Siempre es bueno utilizar la tecnología al alcance de la mano. Quiero dar las gracias a todas las personas que me apoyan en mi canal. Le dar mi correo y mis redes sociales. También para que colaboren las personas que puedan. Y acá, para que te suscribas, dale like y comparte. Y aquí, mi sección de transformada en la plaza. Revísala. Que yo sé que vas a conseguir ejercicios que te van a servir. Gracias, gracias a todos por su apoyo. Que la fuerza siempre nos acompañe. Y nos vemos en el próximo ejercicio.